Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje con colores estilo pavo real y es un maquillaje de noche, por eso los labios también un poquito llamativos, pero si ustedes gustan le pueden dejar unos labios nude y los ojos serán los que impactarán mucho más en este maquillaje. Pero bueno, como es un maquillaje muy de noche, pues preferí dejarle un poquito subido de tono a los labios también. Y bueno, a mí me parece un maquillaje súper bonito, como pueden ver tiene azul, verdecito y pues colores así como las plumitas de pavo real, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho, espero que se queden a ver todo el tutorial y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí en la cajita de información. Ok, y bueno pues, vamos a ver el tutorial. Vamos a comenzar chicas con una sombra que sea muy clarita y lo vamos a estar aplicando pues en el párpado móvil, en el párpado móvil y fijo. Y esto va a ser para sellar nuestra prebase de sombras. Ahora voy a continuar con esta sombra que es un tono café clarito y lo vamos a poner arriba de nuestra cuenca. Esto nos va a ayudar para hacer un color de transición para difuminar un poquito más las sombras que nos vamos a estar aplicando. De esta paleta vamos a estar tomando un color como rojizo, como un tono ladrillo más o menos. Y bueno chicas, si quieren un 10% de descuento en esta paleta se las voy a estar dejando en la cajita de información para que vayan. Y les voy a estar dejando también el link de la tienda. Y bueno pues esta sombra nos la vamos a aplicar en nuestra cuenca. Vamos a irla como aplicando y difuminándola al mismo tiempo. Con una brocha muy sueltita. Y vamos a ir tomando la sombra y vamos a ir aplicando de poco en poco hasta conseguir el tono deseado. Creo que la luz se come un poco los colores pero esta tiene muy muy buena pigmentación así que si se las recomiendo chicas. Ahora vamos a estar tomando esta sombra en tono café. Y esta va a ser para darle un poquito de más profundidad a nuestra cuenca así que nos la vamos a estar aplicando ahí en la cuenca de nuestro ojo. En ese pedacito donde se te hunde el párpado. Ahí en nuestra cuenca así que ahí vamos a ir colocando esta sombrita en tono café. Y también la vamos a ir integrando con las demás sombras para hacer una difuminación y un degrade muy bonito. Ahora voy a estar tomando este que es un fijador de maquillaje. Voy a estar humedeciendo mi brochita. Y voy a tomar este tono que es un azul marino más o menos. O un azul oscuro. Pueden tomar y lo voy a estar aplicando en la esquina de mi lagrimal. Y también en el canto externo lo vamos a estar aplicando y vamos a dejar libre pues la parte del centro. Vamos a aplicarla y vamos a irla como difuminando también. Chicas les pido una disculpa porque se me borró el pedacito donde me apliqué este producto. Es un delineador en gel en color verde esmeralda. Está muy bonito. Es de Quejel Javive. Y bueno es un delineador pero yo me lo apliqué en el párpado móvil como sombra. Bueno chicas aquí está el delineador. Es este. Y es un color que me encanta. Es un verde esmeralda muy bonito. Y chequen se llama esmeralda. Y bueno pues también trae su aplicador que es así. Y es un color bastante bonito. Es un delineador en gel. Que como pueden ver pues se lo pueden aplicar tanto como delineado como pues en los ojos como yo lo hice. Lo pueden aplicar en donde ustedes gusten. Como pueden ver es un color súper bonito. En realidad me gustó mucho y dura bastante así que pues se lo recomiendo mucho. Y este fue el que me apliqué en el párpado móvil. Que pues no se vio porque se cortó el video así que es por eso que le estoy haciendo esta demostración. Y comenzamos chicas nuevamente tomamos este pincel que traía la sombra azul marina. Y vamos a tratar de difuminar el delineador. Vamos a darle como pequeños toquecitos nada más para integrarlo para que se vea un degradado bonito. Ven como va quedando. A mi me gusta mucho esto. Ahora vamos a volver a tomar la primer sombra que tomamos color ladrillito. Y la vamos a aplicar debajo de nuestras pestañas inferiores. Al mismo tiempo que la vamos a ir aplicando la vamos a ir difuminando. Para que quede difuminadita muy bonito. Vamos a volver a tomar la sombra azul marina y la vamos a colocar bien pegadito a nuestras pestañas inferiores. Para hacer como pues los mismos colores de la parte de arriba. Ahora voy a volver a tomar este delineador en gel y lo voy a estar aplicando en la línea de agua. Me voy a estar delineando. Para las chicas que tengan ojos cafés queda bastante bonito este delineador. Les resalta mucho esos ojos cafés que tienen. Ahora vamos a pasar con las pestañas. Estas son unas pestañas de mink. Y bueno me las voy a estar aplicando. Y listo así va quedando nuestro maquillaje. Ahora vamos a pasar con esta máscara de pestañas. Y esta es de aceite de bambú como pueden ver. Y bueno esta me la voy a estar aplicando en las pestañas inferiores. Así como también en las superiores. Nada más para como ir uniendo nuestras pestañas naturales con las postizas. Y ahora voy a estar tomando un bronceador. Este es de Bisú. Y lo voy a estar aplicando pues como perfilador. Vamos a difuminarlo muy muy bien. Ahora voy a estar tomando también un rubor. Y este va a ser en el tono que ustedes gusten. Este es en el tono frambuesa de Bisú también. Y me gusta, me gusta mucho este color, este tono. Es como muy rosadito, muy bonito. Ahora voy a tomar un iluminador también. Con una brochita como de lápiz pero bastante grandecita. Y la voy a estar aplicando nada más en las partes altas de mi rostro. Y nada más muy poquito porque yo tengo una piel mixta. Así que nada más lo voy a estar aplicando ahí. Y también voy a estar aplicando un poquito en la punta de la nariz y en el puente. También en el arco de cupido voy a estar poniendo un poquito para que se ilumine esa área. Ahora vamos a pasar con el labial. Y este es de Milani. Que es el número 12. Como pueden ver ahí. Loved se llama la línea. Y bueno, vamos a aplicarlo pues en nuestro labio. Yo primero como que delineo por todo el labio. Y ya después como que relleno un poquito. Y bueno, decidí ponerle un color así más vivo porque es un maquillaje pues de no. Bueno chicas, así es como ha quedado este maquillaje. Espero les haya gustado. Conmigo será hasta el próximo video. Nos estaremos viendo bien bien prontito. Te dejo un besote enorme y un gran saludo. No te olvides de pasar a la cajita de información y compartir este video si es que te gustó. También te invito a que te suscribas al canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Que es completamente gratis. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.